Montoya donde está violando una ley de Profeco, ¿verdad? Donde él pues ignora esto, ahí está la queja de Profeco, donde Irving Montoya, ¿sí? Manda a estas camionetas de la Comisión Federal de Electricidad, ¿sí? Ahí está él actuando de mala fe o de una situación que desconoce la ley, ¿sí? Ante esta situación. Aquí vemos el número, ¿sí? ¿Tienes para que les avises? ¿Sí? Para que les avise el número de Irving Montoya, ¿sí? Esto hace la Comisión Federal de Electricidad. Esta es la camioneta, ¿sí? Donde aquí dice que a él lo mandaron, a este supervisor, ¿verdad? Que él no sabe, pero vamos a ver a las oficinas donde pues está todo el archivo. Y esta es una ley que viola la misma Comisión Federal de Electricidad, ¿sí? Ahí está. Esto es en los domicilios de esta calle de la Morelos y Carvajal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!